¡Quedan 10 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! No tenemos tiempo como siempre. Es lo mismo. El cócter comunitario lo vamos a colocar una vez lo hayamos subido al exhibidor. Por supuesto. Desliza por aquí. Vas a empujarlo contra las cosas. ¡El tiempo corre! ¡Vamos! Debemos mover el pastel. Tenemos que mover el pastel. ¿Lo tienes? Bien. Se comienza a tambalear. Estoy muy nerviosa. He hecho pasteles grandes, pero no como este ni tan pesados. Se tambalea. Este pastel va a ser muy pesado, chicas. Sí, así es. Rápido. Todos estables. ¿Listos? Bien. Uno, dos. Este pastel es tan alto y pesado que debe pesar unos 90 kilos. Tan pronto lo levantamos, comenzó a moverse a la izquierda, comenzó a moverse a la derecha. Veo que el pastel va de un lado a otro. Espera, espera, espera. Creo que no lo lograremos. ¿Están listas? Uno, dos. Uno, dos. Sustelo. Déjame sacar mis brazos. Está bien. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Cuidado, cuidado. Cuidado atrás, Kim. Muy bien. Levanten. Giren dedos afuera. ¿Fuera? Lo hicimos. Dime a dónde debo ir porque no puedo ver. Ve tú a este lado. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Oh, mis dedos. Espera, sacaré mis manos. Uno, dos, tres. Muy bien. Bien. Muy bien. Sosténlo. Abajo. Gíralo un poco. Bien. Lo perdemos. Cuando colocamos al señor monopolio arriba, notamos que era muy pesado. ¿Qué tal si movemos al señor monopolio cerca de la esquina? Así que decidimos moverlo a la cárcel. El pastel no es estable. No funcionaba ahí. El pastel no iba a soportarlo. Era muy pesado. El pastel se está cayendo a pedazos, literalmente, y no hay nada que pueda hacer. ¡Queda un minuto! ¡Un minuto! Bien, oh cielos, cielos. ¡Un minuto, chicas! El señor monopolio tiene arrugas en su espalda. Sí. No queda tiempo. Está aplastando el pastel. Es muy pesado. Va a romper todo el pastel. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Manos fuera de sus pasteles! Sí. Sí. No puedo creer esto. No puedo presentar mi pastel sin la rueda de la fortuna. Reposteros, en esta ronda final, los jueces querían que trajeran a la vida el juego de monopolio con sus pasteles. Lillian, háblanos de tu pastel. El juego comienza con $1,500 dólares y tenemos ese dinero en el maletín. También tenemos la cárcel y el señor monopolio arriba. El pastel es de naranja y coco con piñas flambeadas y el relleno es una crema de mantequilla con merengue suizo y un toque de ralladura de naranja. Lilian, a pesar de todo, no es un mal pastel. El glaseado es perfecto. Un gran cambio de la primera ronda. Agregaste mucha ralladura de naranja, que está muy bien, pero el problema es que los aceites de la cáscara pueden volverse un poco amargos, por lo que habría usado un poco menos por esa razón. El diseño de tu pastel no tiene ese brillo especial que sí tiene el juego de monopolio. Me gustaría que fuera más colorido. El maletín no tiene relación con monopolio, pero hay dinero de monopolio saliendo del maletín y fue una forma muy inteligente de relacionarlo. Lilian, me gusta tu pastel. Es húmedo, me gustan las piñas flambeadas y eres toda una maestra de los detalles, pues el que hayas insertado los puntos del dado fue una gran idea. Gracias. Sin embargo, miro el pastel y me pregunto, ¿siempre perdías jugando monopolio? Porque eso es muy oscuro. Es un pastel bastante hermoso. Me gusta que el punto focal del centro sean los dados y también el detalle de Jake, el prisionero, está muy bien. Gracias. Lilian, gracias. Kirsten, cuéntanos de tu pastel. El juego se originó en Atlantic City, así que quisimos representar el paseo de Atlantic City. Esta es la base de nuestro primer nivel. Hicimos un refrescante pastel de limonada con cuajada de limón y frambuesas frescas y una crema de mantequilla de merengue dulce de miel. Kirsten, no me encanta tu pastel. Por desgracia, no percibo mucho de los sabores que describes, así que resulta un poco soso. Con respecto al diseño, sé que tuviste algunos problemas con la estructura. Creo que en especial con la estructura de la cárcel, que es tan grande y solo de pastel, no hay soportes entre una capa y la otra. Por eso se derrumbó, pero me encantan los colores. También tu señor monopolio está bien esculpido. Kirsten, tu pastel se desintegra ante nuestros ojos, igual que la cuajada de limón en este pastel. Me gusta el merengue y la crema de mantequilla, pero no tiene sabor. Sí me gusta la idea de tu pastel. Fue una muy buena idea, pero no fue bien ejecutada. No veo el paseo marítimo y esa es la parte más importante de Atlantic City. Sin embargo, me gustan mucho los colores, pues representan la vistosidad del juego de monopolio. Me gustó la idea de ir a los orígenes del juego y colocar el paseo marítimo de Atlantic City. Por desgracia, no se mantuvo de pie. Está bien, gracias. Kirsten, muchas gracias. Miguel, cuéntanos de tu pastel. Comenzamos con el banco y jugamos por todo el tablero hasta llegar al señor monopolio como el gran ganador en la cima. Este es un pastel tres leches, relleno de frambuesas frescas y crema de mantequilla de horchata. Me gusta tu pastel, Miguel. No soy fan de la horchata, pero acertaste. Y Miguel, esculpes muy bien. Todas tus fichas son geniales, pero por desgracia son muy pequeñas y quedan opacadas ante ese gran cilindro. Miguel, tu pastel es delicioso. Se siente que está bañado con las tres leches, pero no demasiado porque eso haría que el pastel fuera pastoso. Así que lo hiciste a la perfección. El diseño de tu pastel es brillante, es divertido, los colores impactan. Me gusta el trabajo detallado en el banco, el rostro del señor monopolio, pero no logro entender tu estructura. Es esa cosa alta, enorme y angosta. No tiene forma ni movimiento. No hay explicación para que haya resultado así. Me gusta el señor monopolio sobre el pastel. Creo que hiciste un excelente trabajo con su rostro. Es muy expresivo. El bigote es perfecto. Miguel, muchas gracias. Los jueces necesitan tiempo para deliberar. Nos vemos aquí en unos minutos. Presenté un pastel que literalmente se cae a pedazos. Estoy muy decepcionada con lo que terminamos presentándole a los jueces. Quería más color en mi pastel, así que ahora estoy muy preocupada. Los jueces no vieron la transición del tablero en la parte media de mi pastel. Estoy muy preocupado ahora. Gracias por ver el video.